La ocupación promedio en el 2017 se ha mantenido en un nivel de 70%, manteniendo también la tarifa promedio de cerca de 300 dólares, con mucho mayor inventario en el destino. Entonces, eso es muy bueno. Ese es nuestro objetivo, mantener la tarifa promedio y la ocupación promedio en el destino, balanceando el crecimiento que está teniendo en número de cuartos de hotel y nuevo inventario. ¿De cuál es la tarifa promedio? 300 dólares es la tarifa promedio y 70%, alrededor del 70% la ocupación promedio, que eso es algo muy saludable que tiene el destino. ¿Van a cerrar con esos números o cómo cierre en lo que prevenga? Lo que se está previendo es que cierre con 70% ocupación el destino y con una tarifa de 300 dólares en el 2000. Y esto se tendría que tener o se va a tener un crecimiento de 16% en flujo turístico al destino. 16% más 2017 que en el 2016. ¿La idea es que se incremente o mantenerlo por lo menos? Para el 2018 yo creo que tiene que venir muy de la mano con el nuevo inventario y con el nuevo crecimiento, con el crecimiento que está teniendo el destino. Dependerá de qué tanto nuevo inventario está viniendo al destino y qué tanta demanda hay. Hay muchos factores que pueden balancear el número del crecimiento. Yo creo que para el 2018 algo muy razonable pudiera ser un crecimiento del 10% en el flujo turístico para mantener la tarifa promedio y la ocupación promedio.